Mechita bonita, mechita delgadita Miren esa niña que se asoma por allá, miren su carita angelical, quédense aquí Hermosura tan famosa que no hay que admirar, no puedo menos que preguntar pero quién es Mechita, mechita, mechita bonita, mechita delgadita Mechita, mechita, mechita bonita, mechita delgadita Tiene unos ojos que enloquecen, tiene, tiene unos labios tentadores Toda la gente se enloquece por que a nadie le tal si Mechita, mechita, mechita bonita, mechita delgadita Mechita, mechita, mechita bonita, mechita delgadita Música A ver nananina, que es lo que pasa aquí, que pasa con veinticinco patines Bueno tu sabes chico no, que yo iba en mi carro allá por la avenida Wilson chico Y resulta que me pasé el mamífero, mira usted el semáforo A tu estabas ahí chico, a tu estabas ahí, y resulta que pasa una tortuga por la pista no Y la otra tortuga le dice, oye cuidado con el tractor Y la tortuga le contesta, cual Cosa más grande chico Ciento veinte pesos en multa por el chistecito Cosa más tremenda chico Música Música A ver lo que se va chico, para que se va chico Me chica bonita, me chica de ladita, me chica bonita A la reja Música 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 Música